El Mayor Clásico subió un video en su cuenta de Instagram aclarando lo de los tenis falsos, mi gente. El Mayor Clásico dice que sus tenis son 100% original y el que lo critica es porque no puede comprarse unos tenis de 50 mil dólares, mi gente. Veamos el video donde el Mayor aclara y pone a par de gente clara de que es lo que es con sus tenis. Veamos el video, mi gente. Una gente no se puede quillar porque otro te une calor más arriba que el otro. Eso se llama envidia y a Dios no le gusta eso. Dios no te deja que tú subas al cielo con envidia, mi ripirín. No puede ser. Ustedes no pueden envidiar. Dice que hablando de lo no hay del futuro, mi brother, la opinión que usted dijo, ¿verdad? Versus a mi realidad, que yo tu opinión versus mi realidad, que yo tengo mis 50 abajo de mi bolsillo. Solamente yo sé lo que yo estoy disfrutando y lo que yo lo estoy gozando porque ya tengo como un mes como ellos. Ahora yo lo que hago un debate, que tú el que esté diciendo que es fake, que se yo, que es patatín, que vaya a una fiesta y me rete con una entrevista. Yo me atrevo a dar par de entrevistas con los tenis, con los tenis, con los tenis, con la caja. Y ahí diciendo, pues para yo tripearme y curarme porque es que al final estoy de promoción y eso es su mamá la vaina. Curándome con ustedes, entendiendo y haciéndoles entender que eso es que ustedes, que sus realidades, que quizás si ustedes no pueden comprar uno tenis o se los hayan que yo di demasiado por los tenis. Es porque al final yo estoy en otro tipo de nivel que quizás tu nivel no llega ahí y tu mente dice, no, pero con esos cuartos yo haría esto, con esos cuartos yo haría allá con cada quien con su idea. O sea, yo lo último que yo escuché, oye un contable mismo aquí en Instagram, un contable, tú sabes esos contables que te cuentan los cuartos, un contable mío en Instagram. Dice, oye, yo tú con esos guay me voy a comprar un apartamento y lo pongo a rentar en el B&B. ¿Quién le dijo a usted que yo quiero rentar un apartamento en el B&B? Yo no quiero eso, yo quiero tener un olor ahí del futuro, déjame poner el techo panorámico para que, para que mi rostro se siga viendo bello y el cielo se vea desde justo acá. Gracias.